Muchas veces hablamos de números, de estadísticas, pero hay algunas que nos sirven para entender la realidad y otras que duelen y muchísimo. Esta en particular duele y un montón. A ver, lo dijo Nusef, el 48% de los chicos en la República Argentina, casi la mitad de los pibes de la República Argentina son pobres. Con el tema está Laura Mayocki. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Alejandro, ¿cómo duele cuando se trata de los chicos, de la infancia? Recordemos los derechos de la niñez que tienen que ver entonces con el derecho a la salud, la vivienda, la educación, etcétera, y de vivir en un ámbito amigable por lo menos. Nada de eso está ocurriendo con por lo menos el 48% de los chicos, los niños, niñas y adolescentes en la República Argentina desde el punto de vista no nominal solamente, sino también desde el punto de vista de la pobreza estructural más grave aún. Estamos con Sebastián Weisgras de UNICEF precisamente para preguntarle, bueno, en qué han, por lo menos, profundizado desde UNICEF para dar con este porcentaje tan elevado. Bien, como bien decías, junto con un grupo de investigadores de diferentes universidades nacionales y organizaciones y tomando datos oficiales producidos por el INDEC, hicimos una medición que va más allá de los ingresos. Es decir, de esta forma tomamos diferentes derechos a los cuales tenemos que asegurar como sociedad la niñez y encontramos que efectivamente tenemos casi 6 millones y medio de chicos, de adolescentes que están en situación, que al menos algunos de estos derechos se ven vulnerados. Es una cifra que nos preocupa y que nos alerta porque requiere de políticas específicas para poder revertir esta situación que si no lo revertimos ahora, y esto ya lo venimos planteando, vamos a seguir teniendo generaciones que van a quedar fuera de la sociedad y una sociedad, por ende, menos cohesionada. Cuando hablamos de pobreza estructural, ¿de qué estamos hablando? Vamos a repetir este concepto. Estamos hablando de un niño, una niña, un adolescente que quizás no va a la escuela o quizás que nunca asistió. Estamos hablando de un chico que vive en un hogar donde hay hacinamiento. Estamos hablando de un entorno no seguro en términos de que es una vivienda que está en una zona que se inunda o que está alrededor de un basural. Estamos hablando de un chico que no tiene baño o que ese baño es compartido. Estamos hablando de una niña que no recibe la Asignación Universal. Son todos factores que son derechos y que hoy por hoy todavía, lamentablemente, para la mitad de la población de niños niñas o adolescentes no está asegurado. Para Colmo hay un apartado del informe de UNICEF que habla de aquellos niños que nazcan con un padre o una madre que no hayan terminado ni siquiera la escuela primaria están condenados a más del 70%, por lo menos de familias argentinas, a la indigencia. Sí, hicimos un análisis para justamente... El 48% es un promedio, el promedio esconde disparidades. Entonces intentamos meternos en estas disparidades y analizarlas más a fondo y lo que encontramos efectivamente es que, por ejemplo, tener un trabajo ya no es una protección para salir de la pobreza. Si este trabajo no es de calidad, esa familia va a estar en situación de pobreza. Encontramos que para aquellos hogares jóvenes, de papá o mamá que tienen menos de 25 años, las tasas de pobreza se duplican o se llegan a triplicar. Encontramos que en aquellos hogares donde hay un único perceptor de ingresos, por ejemplo, algo muy normal y muy común en la sociedad actual, que son los hogares monoparentales, por ejemplo, con una mamá a cargo, donde además se tiene que hacer cargo de las tareas de cuidado, que no tiene mucha ayuda en la conciliación de tareas, que además de que eso es un trabajo, tiene que recurrir al mercado de actividades precarias, tiene una tasa de pobreza que llega al 70%. Entonces necesitamos mucha mayor inteligencia en las políticas públicas justamente para reducir la desigualdad y reducir la pobreza. Un porcentaje que además ustedes hablan de este semestre, ¿se podría llegar a aumentar si hablamos con una evaluación que ustedes desde UNICEF podrían realizar a partir de marzo también? Claro, y un poco lo que venimos planteando es que las estadísticas tienen este problema de que vemos algo que ya sucedió. Estamos tomando datos oficiales y como te decía, estos datos oficiales llegan al primer semestre de 2018 y lo que no estamos observando es lo que está sucediendo en el segundo semestre del 2018. O sea, en este semestre que ya está corriendo. En este semestre que está corriendo, donde los niveles de inflación son mucho más elevados, donde podemos tener más dificultades presupuestarias, dificultades en el mercado de trabajo, datos oficiales que publicó el INDEC que tiene que ver con caída de la actividad industrial y que esto va a tener impacto, fundamentalmente quizás sobre la pobreza monetaria. Entonces, lo que estamos planteando en el informe es que nuestra preocupación es que para el próximo año, marzo, abril, cuando saquemos un nuevo informe, nos vamos a encontrar con varios puntos por encima de lo que estamos hablando y cada uno de estos puntos implican varios cientos de miles de chicos. Última pregunta y brevemente, si se puede, hablamos de los derechos del niño. Pactos internacionales a los que ascribe también la República Argentina. Organismos internacionales, una pregunta desde lo utópico. ¿No pueden hacer un llamado de atención a un país que tiene este porcentaje y que no está cumpliendo esos pactos internacionales con respecto a la niñez? Sí, es muy bueno el punto. Desde UNICEF estamos intentando hacer eso. El Comité de los Derechos del Niño recientemente ha hecho una declaración sobre varios de estos temas al país. Esto lo hace a todos los países del mundo. Diversos relatores internacionales recientemente también han planteado recomendaciones. ¿Nos llaman la atención entonces? Nos llaman la atención y además nos llaman la atención porque nosotros firmamos un objetivo y el objetivo es, el objetivo central de los objetivos de desarrollo sostenible es reducir la pobreza a la mitad al año 2030. En esta tendencia no lo vamos a cumplir. Gracias. 48% de pobreza en los niños, niñas y adolescentes en este semestre que ya está finalizando. Va a tener que actualizarse el año que viene, por supuesto. 7 millones de niños y de personas y de familias que están afectadas por la indigencia. El 70% de los hogares monoparentales, si tienen un padre o una mamá que no ha terminado la primaria, también están afectados, por supuesto, por la pobreza directamente.